En México, los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad tienen 30% más probabilidad de ser víctimas de homicidio doloso que los adultos, denunció el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García. Dijo que 11.000 niños han sido asesinados en la última década. Hay 6.000 desaparecidos. Cada día desaparecen cuatro y asesinan a tres. Y esto es un contrasentido cuando tendríamos que protegerlos. De tal suerte que estamos encontrando que es no solamente pertinente en términos de la crisis, es urgente para poder frenar lo que está sucediendo, pero además es éticamente necesario. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una agenda de nueve compromisos para atender los principales problemas que afectan a la niñez y la adolescencia en nuestro país. En el evento informaron que seis de cada diez menores entre 1 y 14 años fueron sometidos al menos una vez a alguna forma de castigo. Ustedes se imaginen que más de la mitad de las personas que hoy estamos reunidas en este salón durante nuestra infancia vivimos una forma de castigo. Muchos de nosotros quizás seguimos sin resolverlo en nuestras biografías. Incluso lo reproducimos en nuestras casas como adultos y nos preguntamos ¿por qué somos una sociedad violenta? En México, una de cada tres personas son niños, niñas o adolescentes. Suman 40 millones. 53 por ciento son pobres. 4.7 millones difícilmente tienen para comer una vez al día. 2.5 millones trabajan y 8 de cada 10 sufren abuso sexual. La mayoría dentro del seno familiar. Canal Judicial, Óscar González.